No hay duda, el hidrógeno verde jugará un papel fundamental dentro del proceso de descarbonización de la industria. Es una de las conclusiones de la jornada Descarbonización, retos y oportunidades en la economía del hidrógeno verde que acogió la Universidad Politécnica de Valencia. El debate, por el contrario, se centró en cómo afrontar sus desafíos. ¿Cómo se obtiene el hidrógeno? Es el problema. Porque queremos obtener un hidrógeno que no sea caro, que sea lo más barato posible y que venga de energías renovables, que sea completamente verde, y ahí está un poco la discusión. El hidrógeno verde es un combustible limpio que se crea en la actualidad mediante un proceso de electrolisis. Una tecnología que implementan ya algunas empresas que ven claro su potencial. A corto en industria como refino y fertilizantes, a medio en transporte pesado, y yo estoy convencido que a largo, por ejemplo, en aviación y el transporte marítimo. Las ventajas que ofrece se resumen en una mayor eficiencia energética, respetando el medio ambiente. Van principalmente encaradas a la eficiencia en el consumo de recursos, en comparación con otras alternativas para descarbonización, lo que decíamos, y además que podemos aplicar en múltiples sectores, náutico, naval terrestre, industria. Empresas, universidades, pero es la administración quien ejerce de motor principal en este proceso. Las capacidades científicas que llevan muchos años desarrollándose en el ámbito de nuestras universidades, de los parques científicos, son realmente en este momento un activo fundamental. Pero es un activo fundamental que solo conseguiremos que se ponga todavía más en valor si somos capaces de activar la transferencia hacia las empresas. El futuro cada vez más presente.